Aquí tenemos más emociones en Mi País TV Y vamos a regresar nuevamente hasta Chalatenango, específicamente al municipio de Dulcenombre de María porque ellos también desarrollaron el tradicional festival del maíz Los habitantes del municipio de Dulcenombre de María en Chalatenango una vez más se unieron para darle vida al esperado festival del maíz La actividad más importante se llevó a cabo en la parroquia de Dulcenombre de María Los fieles católicos acudieron a participar en esta misa de acción de gracias por las cosechas de maíz recibidas y para que las futuras también sean en abundancia Además se realizó este desfile Aquí participaron las candidatas a Reina del Maíz Estas carretas se adornaron con esmero y dedicación para darle más colorido a esta actividad Este festival surgió hace 31 años siendo el padre Joaquín Álvarez el principal impulsor en pro de la construcción del templo Desde esa fecha la iglesia católica realiza con fervor esta actividad Cada año se ha ido mejorando Y es que son muchas las actividades que se realizan para el deleite de las familias Entre ellas estos actos culturales Este año participaron los jóvenes del Instituto Nacional de Dulcenombre de María con esta danza Pero también se sumaron los del Teatro de la Parroquia con la Danza del Agua En este festival también se premian los tres mejores vestidos decorados a base de maíz Cada una de las participantes nos explicó de qué está hecho el significado y lo luce para mostrar todo su esplendor Este año el primer lugar en vestido según los jueces fue el de Mónica Corina Vázquez de los Sitios El vestido se elaboró dentro de tres semanas con todos los derivados del maíz, tusa, maíz, de todo El segundo lugar el de Diana Raquel Morán de Infancia, Adolescencia y Juventud Misionera Mientras que el tercer lugar el de Isa María Elena Herrera de Dulcenombre de María Esta actividad es patrocinada por el alcalde Don Elisandro Rivera y su Consejo Municipal Y es que la municipalidad siempre se suma a fortalecer la identidad cultural por amor a su pueblo Nosotros como municipalidad con la gente de la iglesia con turismo, con la cultura con todas las comunidades que se involucran en ese trabajo a las cuales pues en realidad uno admira que no duermen toda la noche para poder traer estos platitos bien tempranitos y decirles que es la forma como trabajamos nosotros en conjunto unidos por la paz como dicen unidos vamos a tener más fuerza y que cada año va siendo mejor va a invitarlos que no se queden el otro año Dulcenombre de María los espera y toditos los que vean este programa un saludo para ellos muy especial también Tanto pobladores como turistas se deleitaron con todos los derivados del maíz Es un servicio que todas nuestras hermanas en Cristo le servimos al Señor Para mí eso es lo que significa participar en la Festival del Maíz servirle al Señor Jesús El esfuerzo e imaginación de los pobladores dejan claro por qué este Festival del Maíz es uno de los eventos más esperados del año ¡Felicidades! Vamos a la pilpa de la comunión Vamos a la pilpa de la comunión No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV